Algo quieres esconder, que no sé qué es y ya me hace daño Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos Contéstame, aunque duela dime por qué No te brillan igual que ayer, las pupilas cuando me miras Mientes, te conozco bien Está claro que, algo está cambiando Hablan hoyas de mí, a quemar ropa ya di Que es lo que te teme así, visiblemente agitado En el altar de mi credo particular Nada, nadie me importa más que la música de tus labios Eres azúcar amado, un peligro y pecado Un coche de sorpresas llenas de veces Y eres azúcar amado, un ángel y un diablo Maldito embusteo, solo siento que te estoy perdiendo Obvio, tener que ser yo ¿Quién te obliga a dar este primer paso? Si es que hay, alguien aparte de mí Ahora mismo y aquí, cortamos en sano Me desharé, por dentro me desharé De dolor pero no daré Por pararte ni un solo paso Eres azúcar amado De mi pecado Un coche de sorpresas llenas Me besos y eres azúcar amado Un ángel y un diablo El hombre que quiero Pero siento que ya no te tengo En el altar de mi credo particular Siempre ha sido el mejor Siempre ha sido el mejor, el más El espejo en el que me miro Eres azúcar amado Un peligro y pecado Un coche de sorpresas llenas Me besos y eres azúcar amado Un ángel y un diablo Maldito embusteo, como duele Saber que te pierdo Azúcar amado De mi pecado Un coche de sorpresas llenas Un coche de sorpresas llenas Me besos y eres azúcar amado Un ángel y un diablo Maldito embusteo, como duele Saber que te pierdo Maldito embusteo, como duele Maldito embusteo, como duele Maldito embusteo, como duele Maldito embusteo, como duele